¡Aplausos! Bueno, pues daros las gracias, no me esperaba el regalo, encima las gracias de Javi también, aquí a todos los Javi, a mis chicos, a los que nos ayudan, a las tres escuelas, a todos los que han venido a vernos, que tenéis vuestra casa aquí y pronto nos veremos. Vale, vamos a hacerlo si queréis una foto todos juntos, ahora vamos a pedirlo, para que el boxeo está más vivo que nunca en España. Pues bueno, pues lo intentamos, ¿vale? ¡Ahora! Ahora nos vamos, vamos a tomar, una vez que nos gustemos, nos vamos aquí a las tablas, a un bar que tiene un compañero nuestro, Nacho, ¿vale? O sea que ahora nos vamos para allá, ¿vale? El que le amenazca, ¿ok? Está, ¿cómo está en la calle? Milorio de la Rioja. Está aquí al lado, hombre. Está aquí al lado, hombre. Cuéntale a la iglesia. Vale, venga, a poquito todo el chico. ¿Está vuelto para acá? ¿Está la madre, ven? A la edición, a la edición.